Pero fría Yo no tengo morada, soy una bendita Con los campos de tierra, entre bromas y risas Hermanito querido, de salud y de sí Tras un alto de estrellas, mágica menos herida Soledad de aquí tiempo, en su muestro se agita En el por la penumbra le libera un delío Pero calla su enojo con un llanto de niño Yo no he visto desierta, conversar con el aire Alimentame el paso de sus detiguardianes ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!